Y ahora, seguimos bailando, con todo el ritmo para ti, con alegría Al besar tus labios quedé envenenado, con ese veneno de tu falso amor Comencé a sufrir, solo y apenado, al ver que morías en mi corazón Te arrastrabas en mi cama por placer, me enrocaste con mentiras de mujer Te pregunto como y en que trampa fui a caer, ya siento el frío aquí en mi piel Víbora, víbora, por tu veneno yo voy a morir Víbora, víbora, siento que muero si ya no estás aquí Víbora, víbora, por tu veneno yo voy a morir Víbora, víbora, siento que muero si ya no estás aquí Al besar tus labios quedé envenenado, con ese veneno de tu falso amor Comencé a sufrir, solo y apenado, al ver que morías en mi corazón Te arrastrabas en mi cama por placer, me enrocaste con mentiras de mujer Me pregunto como y en que trampa fui a caer, ya siento el frío aquí en mi piel Víbora, víbora, por tu veneno yo voy a morir Víbora, 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 siento que muero si ya no estás aquí Al besar tus labios quedé envenenado, con ese veneno de tu falso amor Comencé a sufrir, solo y apenado, al ver que morías en mi corazón Te arrastrabas en mi cama por placer, me enrocaste con mentiras de mujer Me pregunto como y en que trampa fui a caer, ya siento el frío aquí en mi piel Víbora, víbora, por tu veneno yo voy a morir Víbora, víbora, siento que muero si ya no estás aquí Somos más que una pasión